Un menor de 10 años fue quien facilitó el encuentro de dos niñas de 12 y 13 años, una de ellas transgénero, con el estadounidense Timothy Adam Livingstone en un hotel del poblado en Medellín. Un fuerte olor a marihuana, las niñas en trajes de baño diminutos dentro del jacuzzi con el extranjero y las tarjetas de acceso a la habitación manchadas de una sustancia rosada. Este fue el panorama que se observó en el apartamento 5 del Hotel Gotham en la madrugada del 27 de marzo. Las cámaras de seguridad también revelaron videos de las niñas contando cerca de 300 mil pesos en billetes de 50 mil. Cabe resaltar que según una fuente cercana al caso, el hotel ya le había prohibido el ingreso a las menores, quienes estaban acompañadas del extranjero. Sin embargo, el niño mencionado al inicio de este video los ayudó a aprovechar el relevo del vigilante para entrar al edificio sin que este se diera cuenta. Policías hicieron presencia en el lugar, pero testigos aseguran que no realizaron un cordón de seguridad. No habrían inspeccionado el baño donde las empleadas encontraron 5 condones usados y tampoco habrían preservado la escena. Además, se habla de la desaparición de pruebas, como una botella que contenía colillas de cigarrillos de marihuana. El hotel canceló el contrato de Timothy y su estadía en el lugar. Por su parte, la policía inició una investigación para determinar por qué los uniformados que inspeccionaron la escena no entregaron al extranjero a la fiscalía y por qué no se mantuvo detenido a pesar de la evidencia encontrada. Timothy Allen Livingstone abandonó el país y regresó a los Estados Unidos, específicamente al estado de Florida. En cuanto a las acciones de la fiscalía, se informó que un miembro del personal del lujoso hotel de Medellín será interrogado por el ente de control. Tras el escándalo nacional que ocasionó este caso, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció que para enfrentar la explotación sexual se suspenden la oferta y la demanda de servicios sexuales en el poblado durante seis meses. Además, modificó el horario de cierre de los establecimientos nocturnos, los cuales podrán operar hasta la una de la madrugada. Gracias por ver el video.